¿Qué es el gran dilema de la televisión pública internacional? Que tienen la pantalla y que tienen el público para ser mostrados. Y precisamente una de las tareas entre muchas otras que tiene la TEI, esta Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, es la socialización entre las televisoras públicas iberoamericanas que nos permite también esta magnífica actividad que es la cooperación. Yo creo que uno de los grandes retos de la televisión pública es dejar de mantenerse aislada, cooperar, intercambiar contenidos, intercambiar formatos, aprender de la creatividad y del talento que en diversas latitudes del planeta la televisión pública está experimentando con ejercicios exitosos, novedosos, de formatos de televisión que vienen a abonar a esa tarea titánica que tiene la televisión pública, que es la de construir nuevas audiencias, informar, formar, aportar a la creación de una mejor ciudadanía. De tal suerte que yo celebro que nos estemos reuniendo acá, que sea en este lugar tan motivante para todos, que tengamos un programa de actividades tan cargado, denso, pero a la vez provechoso. Y seguro estoy que vamos a tener una agenda de actividades que será provechosa para la TEI y provechosa para Vallarta, porque yo también espero que los que aquí se dan cita puedan después replicar en sus pantallas esto que vieron en Puerto Vallarta, esta magnífica ciudad, esta magnífica recepción, la disposición que ha tenido el gobierno de apoyarnos. Finalmente, quiero señalar algo muy importante. En una reunión de televisiones educativas, me parece de la mayor importancia que el gobierno de Jalisco hubiera hecho un esfuerzo para que el señor secretario de Educación, mi amigo Francisco Ayón, esté aquí con nosotros en el arranque de actividades. Me parece una muestra de sensibilidad política del gobierno de Jalisco con respecto a su televisión pública. Me parece un acierto y además un motivo de reconocimiento que el secretario desde ayer hubiera clausurado parte de su agenda y se trasladara a Puerto Vallarta, que les voy a ser sincero, tampoco fue muy difícil convencerlo. Se trasladara a Puerto Vallarta para estar aquí en el arranque de actividades de la sesión ordinaria de ATEI y que con su presencia y con la investidura que ostenta le venga a dar la relevancia que merece esta reunión de directivos de la televisión pública iberoamericana. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias por tu conducto, señor gobernador del Estado, por esta distinción de la cual hoy nos hacen objeto. Y muchas gracias a todos los medios de comunicación, reitero, que nos cubren, que siguen nuestras actividades y que las ponen a través de los poderosos medios donde trabajan a disposición del público vallartense, del público de Jalisco y de México. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias.